El Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa informó que las exportaciones sinaloenses sufrieron una caída del 2.4% en su ritmo de crecimiento en el primer semestre del 2021, debido al bajo desempeño de las actividades agrícolas que conforman el 90% de las exportaciones totales de la entidad, así como la minería, la cría y la exportación de animales. Para el presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur, la caída de las exportaciones sinaloenses es el resultado de la política de cero estímulos por parte del gobierno federal hacia las actividades agropecuarias en el estado. Definitivamente no estamos estimulados para seguir haciendo inversiones fuertes, tenemos mucha miedo de hacer inversiones los productores en sí, siempre se ocupa el estímulo del gobierno y esto es base de apoyos. Marte Vega Román manifestó su preocupación en el sentido de que contrario a las exportaciones, en el país cada vez se está importando más productos básicos. Maíz estamos importando más para consumo nacional, frijoles también ya hemos tenido desabasto en los últimos años, también la producción nacional va para abajo, contrario a las políticas, que debemos buscar la autosuficiencia, pero como están ahorita en las políticas públicas nunca las vamos a conseguir. Con todo lo anterior, Sinaloa se coloca en la posición número 19 a nivel nacional, con una participación del 0.9% del valor total de las exportaciones del país. Carla Beltrán, Meganoticias.